Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Raje 2. Vale, nos quedamos aquí sin misiones entre comillas primarias o principales, ¿vale? Voy a intentar hablar con los diferentes personajes protagonistas de las diferentes regiones, pero aún así, aún así, ¿vale? Si vemos que no nos sale ninguna misión, pues es que impongo o supongo que creo que habrá que hacer estas misiones de diferentes colores que salen por aquí, para ir subiendo los niveles de diferentes personajes y así que nos vayan dando misiones, ¿vale? Así que, en principio, si no salen, vamos a ir por estas dos de abajo, ¿vale? Vamos a hablar con los diferentes personajes que había por aquí, ¿vale? Que creo que estaba aquí dentro. Ahí está, ahí abajo. Yo quiero hablar, venga. John Marcher no me deja hablar. Está claro, está claro, está claro. Vamos a hacerla, ¿vale? Vamos allá por estas dos. Aunque esta nos coge de camino y esta es del nivel 1. Vale, venga, va. Vamos a coger el coche, vamos a hacer eso, a ver si subiendo el nivel de los personajes nos habilita a diferentes misiones. No tengo ni idea. Y si no, pues, haremos un vídeo de secundarias. Porque parece... Parece que hasta que no subamos el nivel de los diferentes compañeros para subir, digamos, la confianza, por llamarlo de alguna manera, no nos van a dar... No nos van a dar, pues... ¿Ves aquí? Ha llegado a su destino. Ya la hice, tío, ayer. ¿What? ¿Qué ha pasado, Julio? ¿Qué hace, loco? Vaya, 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 Blue. Levántate, ¿qué haces, tarao? ¡Ay, mi madre! ¿Qué ha pasado? ¿What the fuck? Aquí ya hemos estado, creo. ¿Qué paranoia, tío? Yo juraría que ya habíamos estado aquí, tío. No sé si es que nos ha guardado por algún tipo de perla o algo, o... Y ahora estoy sin vida. Por la perla esa que ha cogido eso ahí. Estoy casi muerto, ¿eh? Estoy casi muerto por la perla que ha cogido ahí el bug ese chungo. Ha sido ahí súper raro, en plan... Me ha tirado a tomar viento fresco. Vale, vamos a abrir las cajitas. Vamos a reponernos, vamos a abrir esto. Cofre de arca abierto, ¿vale? Modificador de núcleo de arma. Tengo tres. Vale, uno menos. Y este... También. Desplote eso. A ver si mata a los diferentes. Vale, estación de repostar al Ranger. Completada, parece. Vale, sube el nivel. De confianza. Hay más contenedores de almacenamiento. Vale. ¿Dónde? Aquí hay otro. Perfecto. Perfecto. Aquí también esto. Vamos a ver si por arriba... Hubiera alguno. Sí señor, uno hay. Por lo menos. Y me falta el último. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver si lo buscamos bien. ¿Por qué? Vale. Munición tan máximo. Vamos a ver si aquí hubiera uno... Me lo he dejado por aquí, por si acaso. Aquí está, hombre. Me pega un bocado. Me pega un bocado. Y no lo veo, tío. ¿Qué ha pasado? Vale, pues vamos entonces... Mentinera de autoridad. Jefe destrozado. ¿Aquí primero? Venga, va. Ya que no nos dan ninguna primaria así por la cara. Aunque lo suyo sería ir buscando arcas, ¿eh? Yo creo que sí. Que habría que ir buscando arcas. Vale, aquí hay otra misión que me va a salir más cerca. La del centinela, quizás. Nivel de dificultad 3. Vamos a ver si podemos con esa centinela. No, me están ni atacando. ¿Qué es lo que es loco? ¿What the hell? Oh. ¿Cómo que me ha pegado una estacada que flipa, loco? Tiene que morir, ¿eh? Antes de que me ataque otra vez. Vale, centinela eliminado. El contenedor de almacenamiento 3. Eliminado centinela. Perfecto, me da dinerito. Subimos de nivel. Núcleo de tecnología de arca, vale. Esa torre gigantesca está fuera de servicio. Genial. Dentro suele haber tecnología valiosa del viejo mundo. Coge lo que puedas. ¿Dentro de dónde, tío? Por aquí parece que hay contenedores. Pero el problema es dónde están los contenedores, aquí. Vale, ahí padece que esté dentro. Sí, por aquí hay cosas. Vale, recargamos todo. Nos reponemos. Hacemos un luteo guapo. Es como cuando caes en un Battle Royale que le da 14 veces a la E y coges todo sin saber lo que estás cogiendo ni nada. Vale, pues aquí todo para adentro. ¡Cógelo, loco! Ha cogido de todo. No sé bien lo que ha cogido, pero todo para adentro. Aquí vale todo. Aquí vale todo. Vale, necesito. Por aquí en algún lugar. Hay cajas, tío. ¿Pero por qué no me sale, loco? Deberían salirme las cajas... ...contenedoras. En fin, vamos. Y si no, pues pasamos de eso y ya está. Vamos a pasar de esto, ¿eh? Creo, ¿eh? Bueno, allí parece que hay cosas. Voy a buscar allí por última instancia. ¿Y si no hay nada aquí? ¿Y por dónde han entrado? ¿No hay luz? ¿Pero por qué no se activan al botón? Están ahí dentro, tío. Las cajas. Ahora no se quiere abrir. Si yo sé que están ahí dentro. Pero el problema es... ¿Por qué ahora no se me activa la palanca, tío? ¿Si se me activó antes el botón? Vaya tela, tío. Vaya putada. Está todo ahí dentro. Bueno, por la ventana. Joder, tío. Entonces, ¿para qué cojones? ¿Para qué cojones quiero activar eso, tío? Vaya tela, vaya tela, loco. Vale. Nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Venga, va. Se van notas, ¿sabes? Venga, vamos a coger... ¿Dónde está el coche, tío? ¿No encuentras el coche, compañero? Retirar la autoridad. Elimínalo, que ya está hecho. Pero por aquí hay un lugar, ¿dónde hay? Aquí dentro, en algún lugar. Me sale marcado. Como que... Me sale un radar. Como que hay alguna... Alguna caja o algo. No la veo, tío. Me pegará un bocado y no la veo. No. Tiene que estar ahí arriba. No lo sé. Vamos para allá. Ahí está, vale. Venga, ya nos podemos ir. Joder, tío. Estaba ahí en la penumbra, ¿saben? Ah, ahora solo uno de tres. Paso, vámonos. Vámonos. Vale, puede que está aquí arriba. No, pero nos vamos a ir. Vamos a pasar de esto. Vamos a ir a la siguiente... Región. Aquí estamos, figura. Vuelve pronto, Walker. ¿Dónde está el bicho ese, tío? ¿Debajo o qué? No sé dónde carajo está. Veo una especie de... Habitat o madriguera gigantesca. Pues si de verdad... Niño de los trituradores. Vale. Parece que te has topado con uno de los gigantes de Abadón, errantes. Y aquí hay un viaje de munición en plan... Reponte bien, loco. Me ha dado, tío. Es falso, ¿no? Mira, ya hay un contenedor que ya lo he visto. Bueno, aquí, hombre. Déjame, hombre. Vale, perfecto. Nos estamos metiendo aquí en un fregado. Pero guapo, guapo, guapo. Nos estamos metiendo aquí en un fregado. Guapísimo, ¿sabes? Vamos a ver, compañero. Un viaje de munición. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. Quiero una... Quiero cajitas. Por aquí había uno. ¿Se ha pirado o qué? Esa es su ciudad. Ah, no, están aquí. Estaba escondido. Todavía tiene que quedar alguno, ¿eh? Quizás. Vale, vámonos. Ahí hay un contenedor que me lo marca. Vamos a cogerlo. Y tiene que haber otro cerca porque me lo sigue marcando, ¿vale? ¿Y dentro puede estar? O me lo estaba marcando como si estuviera encima. Venga, vámonos. Qué bueno, tío. Venga, vámonos. Que más para arriba tiene que haber otro. Voy a ver la señal del radar. Voy a ver la típica zona en plan. Toma munición a muerte porque... Porque se va a liar, ¿sabes? No hay problema Sin problema, ¿y ahí abajo puede que haya algo? Puede que sí Lo sabía Qué bueno haber comprado esa mejora Yo os la aconsejaría Que compraseis siempre la mejora de encontrar mejoras, valga la redundancia Porque como ya veis a mí me está ayudando mucho Sé más o menos que hay algo cerca Muchas veces las indicaciones no son muy buenas Pero no está mal Ahí, calla ahí Estoy al máximo Estoy al máximo Vamos de entrita What the fuck? What the fuck? Corre, 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 corre Revienta eso, tío Revienta eso, tío Un poco Hay que correr A uno Vale, muere El eje Destrozado Perfecto Sube ahí Vale, glándula vital El eje de Abadón es historia Bien hecho Esos multis gigantes de Abadón a veces se vuelven demasiado listos y empiezan a navegar solos Abandonan sus hábitats Destruyen todo a su paso Es mejor liquidarlos antes de que eso ocurra Vale Parece que el saludo Lo cojo ahora ¿Y dónde vamos? Ah bueno, hemos caído del techo Por lo tanto, hacia delante Ahora la salida tiene que tener los cofres que nos quedan Intuyo o espero Vale Vale, aquí marca ahora que cerca hay un cofre Tiene que estar por aquí arriba Oh, el arca Y los dos cofres los veo ya Vale, otra glándula vital Este cofre Y este cofre Localización completa 100% Tiene que darme Tiene que darme algo más este hombre Y nos vamos Vale Perfecto Y la cuestión es ¿No me dan más misiones primarias? No, no me dan más misiones primarias Tío ¿Por qué loco? ¿Por qué? No está completa Porque necesitamos Dos contenedores más Vale Vamos a ir a por este arca Venga, vamos a ver Si encontramos Argo en condiciones Una roca espacial Una roca espacial Un meteorito Te dio de chocar con algo Y se salió de órbita ¿Deberías examinarlo? Es probable que contenga algo de feldrita Vale Vale, pues ahora vamos a por esto ¿Vale? Vamos por este y por este Aunque realmente tenemos que hacer cosas rosas Que son los niveles que ahora mismo tenemos menos avanzados Venga, dos menos No sé si me han dado a la gente ahí ¿Por qué no me da...? ¿Por qué no me da experiencia ni nada la verdad? Venga, esta gente ahora mismo no me hacen a mi ni cosquillas Venga, esta gente ahora mismo no me hacen a mi ni cosquillas Venga, vamos a por ese arca Y vamos a intentar subir el nivel de los otros Venga, vamos a por ese arca ¿Sirve de algo matar ahí a los búfalos? No creo, ¿no? ¿Algún tipo de pieza que se venda barro? No tengo ni idea Ahí hay un arca, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí no hay problema Ah, esto está... ¿Están disparando como dos? ¿Un grupo diferente? ¿Están disparando como dos? ¿Un grupo diferente? ¿Están disparando como dos? ¿Un grupo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¡ neither! Pues hay una buena liada, ¿eh, loco? Hay una liada importante, no, pero, le hacemos poco daño, pero por lo menos. Ahora una cosa menos. Me voy a tomar la infusión, porque si no... ¿Y que estoy todavía vivo? Pues nada, sin problema. Vale, ahora sí. No, hay una ahí arriba. Creo que es el último. No. 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 ¿Me ha dado poder de presidente WTF? Esta habilidad es brutal Según los sujetos de ensayo anteriores, le va a doler Claro, me va a dejar KO, que esto es perfecto Una más Esto es perfecto Va, que bueno tío, para revivirte dos veces, que bueno joder Adiós Perfecto tío, esto es buenísimo Oh, que bueno tío, sobrecarga, desfibrilador, que bueno Vale, aquí hay cosas El arca delante Ensenada del cañón, vale Sigue subiendo el nivel Perfecto, aquí todo bien, todo hasta arriba Ojalá alumbre una nueva era para la humanidad, señor presidente Lo he hecho un poquito más duro ¿eh? semi-tiempo No, no No, no No, no No, no Sí, sí Y ahora sobrecarga y no la había utilizado Tío, ¿dónde están? Ya no queda nadie, ¿no? No, ya no queda nadie Bueno, pues vamos a montarnos entonces en el coche En este mismo, que nos valdrá igual Devastador A ver, a ver con este vehículo A dónde podemos ir O qué podemos hacer Porque el que necesitamos hacer más Por ejemplo, este nivel 5 Nivel 5, nivel 6 Nivel 5 Nivel 5 y nivel 4 Nivel 4 Podríamos ir aquí Podríamos ir aquí porque Porque necesitamos subir el nivel Este, ¿qué nivel tiene? Nivel 4 Pues mira, vamos a ir por aquí Vamos a ir luego aquí y lo dejamos, ¿vale? A ver si nos salta Alguna misión primaria Es que no entiendo por qué Narices No nos está saltando No entiendo por qué no nos está saltando Misiones primarias, la verdad Será porque tenemos que llegar a X nivel De personajes, no lo sé No lo entiendo Joder, es un vehículo súper lento ¿Eh? ¿Ahí hay algo? Voy a salir del vehículo ¿Por qué ese vehículo? Vale, ¿esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Me he parado aquí por pararme, ¿no? Por aburrimiento, ¿no? Por aburrición, ¿no? ¿No me voy a dejar montarme en el devastador? ¿Qué es lo que se hace? ¡Oh! ¡What the hell! Estoy muerto ¿No? ¿No estoy muerto? No Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a intentar hacer Que estoy aquí al lado, tío Pero quiero... No sé No sé dónde ir Es que hay cerca Hay cerca lo del meteorito Necesito un vehículo Ya empezamos como ayer Hay gente ahí Y ahí hay cosas, claro que sí Vale, ese contenedor que está por ahí perdido ¿Me dará dinero? No, no me da dinero No entiendo No entiendo que pintamos aquí Ahí hay un hippie Ahí hay un bicharraco Lo que no sé qué nivel tiene Hay otro vehículo Voy a coger este vehículo, creo yo Creo que voy a coger este vehículo Y no vamos a ir a la ubicación No me deja, ¿no? Coger devastador Ah, es que ya no tiene ruedas siquiera No tiene ni ruedas No tiene ni ruedas No tiene ni ruedas Ah, es que lo que creo que no es Estamos acercándonos al meteorito Y junto al meteorito Ha caído un pedazo de mostrenco Chapa puta Ni que nada, loco Sobrecarga, vale Al lío Vale, azúcar sacra Vale, otra glándula Ahí está, subimos de nivel Perfecto Y ahí cerca está el meteorito ¿Sabes qué pasa? Que vamos a llegar ya al meteorito andando No vamos a complicarnos la vida Cogiendo a la coche ni historia Vamos a ir con el doble salto Estamos aquí al lado La vamos a liar aquí Vale, cogemos carne Y seguimos hacia el meteorito Que hay mucha dentrita, embargo Se ve como mucha dentrita Pero no podemos cogerla Es una ubicación rara No sabemos que ha caído Allí en el cielo hay algo ¿Por qué me he dado sin querer? ¿Por qué me he dado sin querer? Vamos a recargar Vamos a llegar recargados Aquí hay cosas, eh Están la gente aquí Voy intentando robar ellos el meteorito Voy a ver Voy a ver si no tengo granada Voy a tener que meter dentro ¿O qué pasa, tío? Sí, voy a intentar meter dentro Me voy a tener que meter dentro Como sea Porque no lo veo Lo que no entiendo es por qué No se trae A muerte todas Podría tener automáticamente Todas completas, ¿verdad? No sé si es que eso es otro nivel De habilidad más grande Vale, ubicación completa Perfecto Hemos extraído La feltrita del meteorito Subimos el nivel Nivel 5 Vale Tenemos aquí una moto Uh, la moto se desbloquea Vamos a ver si en la moto Pudiéramos ir más rápido A la ubicación Devuelve el vehículo A una ciudad comercial Para desbloquear En el menú vehículos Ah, vale Que hasta que no Devolvamos Hasta que no devolvamos No podemos Vale, así que Vamos a esta zona Vamos a esta zona Sí Que tenemos que hacerlo Como sea Ah, mira Ya Ya sí que nos lo ha desbloqueado Vale, pues vamos a Vamos a verlo Vamos a hablar con Baslik Que está además aquí al lado Vamos a ir andando Por si Que realmente Podríamos ir Este es más coñazo, eh Se conduce más difícil Vaya rollo Vaya rollo La moto Compadre Vaya rollo La moto Y si tuviera esto Más cerca Vale Viaje rápido Voy a ir Viaje rápido allí Vale Y Y vamos a intentar Hacer la misión Esa Vale La laguna La laguna Pero yo quiero Quiero coger vehículo Vehículo en condiciones Por favor Una mierda Modo de espera Activado Hay que ir con cuidado Que aquí nos podemos Quedar En las flores Vale Ahí hay algo cerca Y si lo intentamos hacer Pero no sé Que nivel tiene Nivel 8 Mucha tela Todavía para nosotros Lo que si vamos a intentar Coger es ese arca Vale Que está ahí al lado Pone Vale Vamos al lío Escanear de seguridad No disponible En el hilo detectado Cerca Lili Este sitio Me da mal Como decía mamá Un buen ranger Sopesa los peligros Con antelación Y cuando actúan Está listo para todo Escanear de seguridad No disponible En el hilo detectado Cerca Hay que mejorar Las habilidades Hay que mejorar Las habilidades Bien En el hilo detectado En el hilo detectado Cerca Ey que está hecho aquí arriba Que hace loco A tu casa Vale Cogemos todo Hombre Cerca 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 No está La verdad Tengo que ir a muerte Para allá Estamos a punto De tener ya La supervivencia No importa La tenga Voy a ir A lo destroyer Escaneo de seguridad No disponible Enemigos detectados Cerca No cruje la cabeza Me encanta Escaneo de seguridad No disponible Enemigos detectados Cerca Vení gente Vení a por mí Con la cara de oscurienta Ya sí Ya sí Escaneo de seguridad Completado Señor presidente Bienvenido al arca Yazo 10B Vale Gracias Otro arma Revolver Firestorm Ese es el revolver Firestorm Efectivo A muy bien distancia Y capaz de achicharrar A los objetivos Interesante Activar combustión Y prender fuego Sí, sí, sí Ya lo he leído Usa Firestorm Para eliminar objetivos Me gusta Secuencia completada Me gusta Use sobrecarga Con el revolver Firestorm Contra los enemigos Simulados Que bueno Del tirón Explotan Brutalidad Brutalidad de alma Tío Es como un mini lanzacohete Que locura Que locura Entrenamiento Completado Que locura Que juego Que juego Que juego Destrucción Que bueno Te quiero Firestorm Tormenta de fuego Vaya pepino Compadre Vamos a probarlo Venga Venid Venid a mi Vale Subenivel Vale Crack Está muy bien Pero El problema es Que hay que dar 100% Y necesita Quema Pero no termina de matarlo Tampoco es interesante Habrá que mejorarlo Será cuestión de mejorarlo Hay que mejorarlo Si o si Hay que mejorar El Firestorm Si no ahora mismo Es un poco Inútil Pucho a alguien Pero no veo a nadie Ahora ¿Dónde está? No te veo Vale Vale ¿Qué hace? Tarao Le he dado ¿No? Si, si Le estoy dando Vale No podemos ir ya Ahí está mi vehículo Que lo he dejado En algún lugar Y no lo encuentro Mi vehículo ¿Por qué hay gente A ti todavía? Pero es mi vehículo Tío ¿A ver está mi vehículo? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Jugaría que estaba por aquí Pero no sé dónde cojones El vehículo El vehículo Tío Que paro ¿Te lo han llevado Tío? ¿Mi vehículo? Qué mal Qué mal mapa Tío ¿Por qué no? ¿Por qué no encuentro Mi puto vehículo? Ahora quiero coger otro Ahora quiero coger otro Vale Ahora que he completado Voy a descubrir lo otro Lo dejamos por aquí Y a la siguiente Empezamos con la Misión primaria Voy a buscar Ese compañero Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Por aquí cerca Y otro Es que Joder Es que hay tantas misiones Tan cerca Que no sé realmente Al cual acudir Mi EF Es de Cantalbo ¿Será la señal De un Ranger? Sí Deberías buscar Los restos Mandaré a alguien A por la tecnología De las arcas Sí Voy a por él Claro Ya que estoy aquí al lado Voy a por él Me da igual Encuentro al Ranger caído Y como dentro Aquí dentro El problema es Como narices Dentro O qué bueno Joder Qué bien pensado Está eso Tío Vale Misión de Recon Wither ya nos adentramos ¿Vale? Núcleo de modificación De arma Perfecto Vale El Ranger caído Sube el nivel Del doctor este He encontrado el cadáver Y es un hombre A la lista Bien hecho Lamentaciones aparte La armadura Nos Será muy útil En nuestras Investigaciones Me queda un contenedor Y lo dejamos por aquí A ver si encuentro El contenedor Aquí cerca Tío Pero dónde ¿Dónde cojones está Que no lo veo Tío Me sale aquí al lado Pero por qué Por qué no lo No lo veo Para arriba No creo Si vengo de arriba He estado de arriba Hay algo que no está bien En el GPS Aquí encima Tío Joder Tío Llegaba un bocado Tío Una acción Perfecto Madre mía Tío Violación completa Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Y luego iremos a hablar Con el doctor Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Dale al like Comparte Y suscríbete Adiós Chau